Hola, vamos a calcular la ecuación de un plano partiendo de la información que me proporciona la ecuación general del plano. Bien, vamos a leer en primer lugar el ejercicio. Dice, hallar la ecuación del plano, que pasa por el punto P, tenemos el punto P perteneciente al plano, y que mi plano es perpendicular a una recta dada. Bien, esa recta me la dan en forma continua. Debemos saber dónde está el vector director de esa recta en esa recta en forma continua. El vector director es lo que tenemos en el denominador, es decir, el vector director de mi recta, el vector R, es 4, 0,5 y 0. Bien, ¿cuál es la ecuación general de un plano? La ecuación general de un plano presenta la forma AX más BY más C por Z más D igual a 0. Y nosotros debemos recordar que los coeficientes de la X, de la Y y de la Z, es decir, A, B y C, son el vector normal del plano, es decir, un vector perpendicular al plano. Si volvemos a esta situación, observamos que al ser la recta perpendicular a mi plano, el vector director de la recta, 4, 0,5, 0, es un vector perpendicular al plano, con lo cual el vector director de la recta es también el vector normal del plano. Es decir, 4, 0,5 y 0 serán la A, la B y la C de la ecuación general del plano. Así, en la recta, en el plano en forma general, sustituiremos la A por 4, la B por 0,5 y la C por 0, que es el vector normal del plano, y la X, Y y Z, que es un punto cualquiera de la ecuación del plano, es el punto P, que es 5, menos 1 y 0. Sustituimos la X por 5, la Y por menos 1 y la Z por 0. 4 por 5, 20. 0,5 por menos 1, menos 0,5. 0 por 0, 0. 19,5 más D, despejando la D, D es menos 19,5. Así pues, la ecuación general del plano por el que me están preguntando tendrá la forma, bueno, recordemos, 4, 0,5 y 0 son A, B y C. A, B y C, 4, 0,5 y 0. Pues 4 por X más 0,5Y más 0 por Z. La D la calculamos nosotros, menos 19,5 igual a 0. Evidentemente 0 por Z la anulamos, desaparece. Y esta es la ecuación general de este plano, dándonos un vector normal al plano y un punto perteneciente a ese plano. Gracias y sean muy felices.